El senador de Morena por Puebla, Alejandro Armenta, subrayó que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador se traduce en las reformas aprobadas en la Cámara Alta, que en esencia buscan recuperar el país. También aseguró que se coordinará plenamente con Eduardo Ramírez Aguilar para continuar con los trabajos legislativos, toda vez que el grupo parlamentario de Morena lo aprobó por unanimidad como nuevo coordinador de la bancada, ante la licencia que solicitó Ricardo Monreal. Con el consenso pleno, por unanimidad, logramos que con lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador el grupo parlamentario eligiera a Eduardo Ramírez, el senador de Chiapas, como el coordinador, que entrará en funciones a partir del viernes y con el que me voy a coordinar plenamente para los trabajos en los próximos meses, los próximos días. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, destacó que el senador Ricardo Monreal jugó un papel muy importante en la aprobación de todas las reformas que han aprobado en la Cámara Alta, lo que le valió el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Noti 13, Valeria de la Luz.